¿Qué piensas? De que hubo una conjura en contra de Manuel, eso es evidente. Aún cuando la madre declaró que había mentido. Jamoncito. Pero pueden haberlo obligado. Es muy posible. ¿Y qué piensas de lo que dijo Ir? ¿Crees que tu cuñado es capaz de mandar ordenar la muerte de un sacerdote? ¿Por qué no? Ramón no tiene escrúpulos ni arrepentimientos, babillo. Si ordenó el asesinato de don Urbano, debe estar convencido de que hizo lo justo en aras de su objetivo final. No, no, no. A mi cuñado es un hombre sumamente peligroso, papillo. Tú no lo olvides. Tú tampoco. Salud. Salud.